Hola que tal amigos, bienvenidos a la actuaría del deporte de la emisión central de CNC Noticias. Un excelente balance arrojó para el departamento de Nariño el desarrollo de lo concerniente al evento nacional de levantamiento de pesas en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17. Así lo ratificó el presidente de la federación que estuvo presente en nuestra capital. Y un balance altamente positivo arrojó la realización para el departamento de Nariño de los eventos nacionales en categorías sub 13, sub 15 y sub 17 en la modalidad de levantamiento de pesas. Colombia se destaca como una de las potencias a nivel mundial de esta modalidad y afortunadamente se vieron involucrados en el desarrollo de este certamen los nuevos valores de esta disciplina. Organizando el campeonato nacional sub 13, sub 15 y sub 17 donde está reunido lo más selecto de Colombia en estas categorías que son la reserva de nuestro deporte en el país. Hay que resaltar todo el apoyo e impulso directo de la rectora departamental de esta modalidad en la cual en cabeza de Álvaro Hoyos cumplió a cabalidad con la ejecución de este certamen. Nosotros venimos de hacer una actuación extraordinaria en la categoría sub 17 en el mundial en Arabia donde sorprendimos al mundo. Acabamos de ganar el campeonato panamericano sub 15, acabamos de ganar el campeonato panamericano sub 17 y arrasamos con el campeonato panamericano sub 20 como la potencia continental y una de las potencias mundiales. El presidente de la federación colombiana de esta disciplina resaltó la excelente labor de los coordinadores en nuestra capital y el nivel mostrado por nuestros deportistas. Sí, desde luego que con estos eventos se da la oportunidad al talento de Colombia de mostrarse para ser tenido en cuenta a la hora de integrar los equipos que nos representan en el exterior. Desde luego nosotros no descuidamos el talento y por eso el éxito de las pesas en Colombia. Colombia se presta para cumplir con la participación a nivel mundial y a nivel internacional en diferentes certámenes en esta disciplina y se aspira a seleccionar un grupo importante de los nuevos valores y las futuras estrellas en esta modalidad. Están haciendo un muy buen trabajo, están haciendo una fundamentación en la parte técnica que es lo esencial en el levantamiento de pesas, tienen un muy buen entrenador, el profesor Álvaro Hoyos y van por buen camino. La disciplina del levantamiento de pesas a nivel regional continuará con el desarrollo y la promoción deportiva en diferentes categorías.